2E2M, uno de los más antiguos y reconocidos ensambles franceses de música contemporánea, ofrecerá una serie de conciertos con diferentes temáticas en el marco de la edición 45 del Festival Internacional Cervantino. La particularidad es que 2E2M, el conjunto que dirijo, fue invitado esta vez para tres conciertos, tres conciertos totalmente distintos. Decidimos hacer algo en torno al video y en torno a un escritor mexicano que me encanta y que todo el mundo conoce aquí, que es Juan Rulfo, y entonces la idea fue hacer un show de música y de video en torno a la obra de Juan Rulfo. El segundo concierto que tendrá lugar esta noche es un concierto que tiene más que ver con la dimensión del humor en la música contemporánea, lo cual demuestra que es algo posible. Es una obra en que el conjunto de 2E2M toca con un payaso. Este programa que yo estoy presentando con estos tres conciertos en el fondo se parece un poquito a lo que yo me imagino de este festival, a la manera en que yo veo este festival, que es un festival con muchísima energía, que presenta al mismo tiempo espectáculos de música barroca, de música electrónica, de danza, danza popular. Es algo realmente extraordinario y que creo que no existe en Francia, por ejemplo. Así que nosotros tratamos de hacer lo mismo y por eso traté de presentar distintas facetas de la música contemporánea. Notimex.